¿Cómo les fue con Hydra Thunder? ¿Verdad que es una chulada de juego? Pues bien, vamos a continuar con la saga Thunder de Midway, aunque de una vez debo decirles que estos dos títulos no son tan recomendables. No es que sean lo peor, pero es probable que les ocurra como a mí que después de jugarlos no vuelvan a tocarlos jamás, sobre todo el primero que vamos a ver. Y es que por esos días Midway ya tenía severos problemas tanto financieros como a nivel creativo, y se nota. Pero no me adelanto, vamos a revisar uno por uno este par de entregas de esta olvidada saga. Arctic Thunder fue un juego lanzado en arcades en agosto del 2000, por lo que digamos sería la secuela entre comillas de Hydra Thunder. Por cierto, en este video estaré revisando el port para Playstation 2 y Xbox clásica, ya que el arcade original no logré encontrarlo para emularlo, así que no tengo como hacerle una review por el momento. Pero, ¿qué malió sal? Pues muchas cosas, comenzando con que se cambió el concepto de carreras acuáticas por carreras en modos de nieve. Aunque de hecho, no era tan mala idea, pero fallaron completamente en las físicas de estos vehículos. Si alguna vez has visto una carrera de este tipo, te darás cuenta de que el control de las motos se nota algo tosco. Muy similar a cómo se sentiría una cuatrimoto en un terreno fangoso, con la diferencia de que la cola del vehículo se patina un poco a la hora de girar. Pues bien, aquí Midway no supo darle el valor correcto al suelo, y parecería que todo el tiempo estamos sobre hielo. Y no, no es lo mismo estar sobre hielo que estar sobre nieve. Y el problema es que, al girar la moto, se va muchísimo de lado antes de que ésta comience a girar, por lo que deberás calcular muy bien en qué momento dar la vuelta. Y ya te imaginarás cómo se complica esto con la velocidad. La siguiente metida de pata fue al querer incluir castigos y premios al estilo Mario Kart. Sí, el juego se prestaba a esto, pero donde las ahorraron completamente fue en la utilidad de los ítems, ya que muchas veces son completamente inútiles. Y lo único que hacen es generar contaminación visual. Aparte, la variedad de ítems disponibles es muy amplia, pero no es que los tomes al azar. Estos están repartidos en la carrera y dependerá de ti el que quieras obtener. Si es que logras controlar la moto para obtenerlo, claro. El otro punto ya lo he mencionado, pero ahora te lo explico mejor. Y este es el tema visual. La verdad es que gráficamente el juego se ve burdo. Si vienes de las primeras horneras de la Playstation 2, tampoco es para que luciera de esa forma. Lo peor es que hay momentos en que en la pantalla están ocurriendo tantas cosas que pierdes la noción de qué ocurre. Y esto puede ocasionar más de una vez que pierdas la ruta y por ende valiosos segundos, que te costarán más de un puesto. Ah, y claro, el otro punto es el balanceo. Aquí es muy, pero muy complicado que le vayas a obtener la ventaja. Y la carrera se vuelve hasta azarosa. Así como un momento puede estar en primer lugar, aunque hayas hecho una carrera excelente. Si cometes el más mínimo error, ya te verás en las últimas posiciones. Y viceversa. Los corredores de la CPU nunca te tomarán ventajas inalcanzables. Y aunque hagas una mala carrera, siempre tendrás chance de recuperarte. Pareciera que las motos de la CPU están programadas para estar siempre cerca de ti. ¿Aspectos buenos? Tiene muy pocos. Y sobre todo si eres fan de Hydro Thunder, este te va a decepcionar totalmente. Búscalo solo como una curiosidad, pero en general te recomiendo pasar de largo y no reservar espacio en tu disco. Y es una pena porque fue una buena idea como evolución de la saga, pero tristemente fue muy mal ejecutada. Si aún así le quieres dar una oportunidad, el juego está disponible en Xbox Clásica y en PlayStation 2. Así que lo podrás correr en algún emulador de estas consolas. O si tienes las consolas, es muy fácil encontrarte la ISO, bajarla, quemarla y ejecutarla en tu consola. La siguiente entrega solo vio la luz en Dreamcast, y casi que fue un título de lanzamiento para la última consola de SEGA. Y ahora se decantaron por llevar la saga a autos de carreras cross country. Y esta vez, casi les sale bien. La verdad este juego es un tanto más jugable que el anterior, pero aún así sentirás un control un tanto malito, pues en ocasiones es demasiado sensible a los giros. Pero cuando necesitas hacer un giro cerrado, falla mucho. Además, las pistas no están tan bien trazadas y constantemente estarás chocando con las paredes, sobre todo las primeras veces que las juegues, pues es muy común que no sepas en ocasiones para dónde debes de ir. Sin embargo, una vez que conoces las pistas y la ruta a seguir, ya será más disfrutable. Las mecánicas del juego regresan a ser las mismas que en Hydro Thunder. Es decir, ya no tendremos los premios de la entrega anterior, y únicamente debemos estar atentos a tomar los boosts que están repartidos en las pistas. El azul nos dará 4 segundos y el rojo 9. Y tal como en Hydro Thunder, es muy importante que los tomemos, pues si nos quedamos sin boost, el vehículo se tornará muy lento, y será sumamente difícil darle alcance al resto de los competidores. Con respecto a los modos de juego, contamos con 3 principalmente. El primero es campeonato, el segundo es arcade y el tercero es práctica. En el modo campeonato iremos recorriendo las pistas de juego que tenemos disponibles, y para desbloquear más, deberíamos terminar en primero o en segundo lugar. En arcade, deberemos elegir qué tipo de pista queremos, si al aire libre o dentro de un estadio. Y finalmente, el modo práctica, el cual te recomiendo muchísimo probar antes de entrar al campeonato, pues sí necesitarás reconocer previamente las pistas si quieres tener una oportunidad. Otro punto negativo es el bajo número de circuitos, pues únicamente tenemos 12, aunque estoy seguro de que estos tardarás mucho tiempo en recorrerlos todos, debido a la alta dificultad del juego, generada por los errores de control y el trazado de las pistas. Ahora, el juego aunque es difícil, tiene esa aura arcade que te engancha, es algo que te hace querer intentarlo una y otra vez, y que cada pista que recorres sea divertida, por lo que es probable que sí llegues a pasar un buen rato con él, al menos mientras lo estés ejecutando. A nivel visual, no es que lleve al extremo la Dreamcast, pero no está nada mal, la sensación de velocidad es muy buena, los autos, aunque no son detallados, se ven bien, las texturas son suaves, y la distancia del trazado de pistas es buena también. Quizá el único pelo en la sopa, es que algunas texturas te pueden confundir, haciéndote chocar con las paredes u objetos en la pista más de una vez, pero como dije antes, una vez que conoces las pistas, esto disminuye bastante. Para concluir, 4W Thunder se siente como un juego de bajo presupuesto, se nota que Midway ya tenía problemas económicos, y esto eran sus últimas bocanadas de aire, aún así, este sí es un poco entretenido, y te puede hacer pasar un buen rato, pero es muy probable que después de jugarlo dos o tres veces, termines olvidándote completamente de él, si quieres probarlo, lo puedes hacer en cualquier emulador de Dreamcast, realmente el juego no exige mucho, y en todos los emuladores corre perfectamente, o si tienes una Dreamcast, te puedes bajar la ISO del juego, quemarla, y jugarla en tu consola, también puedes optar por conseguir los originales, la verdad es que estos dos juegos son muy muy económicos, pero, no te recomendaría mucho gastar en ellos, a menos de que seas coleccionista, claro, y bueno, en esta ocasión lo dejamos hasta aquí, en la siguiente entrega veremos el Off-Road Thunder, y el grandioso Age to Overdrive, así que si no los conoces, te recomiendo que te suscribas al canal, para que no te pierdas de esta nueva entrega, recordando la saga Thunder, y mientras tanto, en el canal tengo ya una buena cantidad de títulos muy buenos, que puedes revisar, muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex, y nos vemos en la siguiente entrega, see you later!